¡Volver a ser esa mujer que soñaba despierta! ¡Dispuesta a dar con fe en la humanidad y en sus falsas creencias! Tal vez debiera cuestionar lo que he aprendido. Tal vez sin querer, dejé de confiar. Sin querer, dejé de confiar. ¡Volver a amar otra vez y recordar otra vez cuál es la esencia de cada cosa! ¡Cómo luchar otra vez por lo que siempre luché creando un mundo a mi medida! ¿Por qué sanar todas las heridas es imposible aunque duelan otra vez? Poder sentir, volver a sonreír. Entraba la primavera. Llorar en paz, quedarme a contemplar la misteriosa existencia. ¡Volver a ser una mujer que soñaba despierta! 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 Trae